Introducción a la probabilidad para primero de bachillerato Vamos a poner un enunciado simple Tengo una urna con nueve bolas seis rojas y tres amarillas ¿Cuál es la probabilidad de que me salga de que al sacar una bola me salga roja y amarilla y azul La probabilidad de un suceso es los casos favorables partido los casos posibles Entonces la probabilidad de que al sacar una bola me salga roja ¿Cuántos casos posibles hay? ¿No? ¿No? No, hay nueve bolas Puede ocurrir que saque la primera bola que saque la segunda que saque la tercera que saque la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava o la novena Hay nueve casos posibles y casos favorables ¿Cuántos hay? ¿A que sea roja? ¿No? No De las nueve bolas seis son rojas entonces de las nueve veces que meta la mano no está mal simplificar ¿Cuál es la probabilidad de que sea amarilla? Hay nueve bolas hay tres amarillas ¿Y cuál es la probabilidad de que sea azul? Hay nueve bolas pero ninguna es azul por tanto la probabilidad de que sea azul es cero Es de notar que la suma de todas las probabilidades de todas las posibilidades tiene que ser uno ¿No? Ahora vamos a complicarlo un poco Tengo dos urnas A y B La urna A tiene dos bolas rojas y una amarilla La urna B tiene tres bolas rojas y cuatro amarillas Tiro un una moneda y si sale cara saco una bola de la urna A y si sale cruz saco una bola de la urna B calcula la probabilidad A de que la bola sacada sea roja y B de que la bola sacada sea amarilla Entonces esto se puede hacer con un árbol de probabilidad que sería así El primer experimento es lanzar la moneda ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cara? ¿Eh? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Un medio ¿Y de que salga cruz? Ahora si sale cara tengo la urna A que tiene dos bolas rojas y una bola amarilla y si sale cruz lo saco de la B que tiene tres bolas rojas y cuatro amarillas Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? En la urna ¿Cuántas bolas hay? ¿Cuántas bolas hay? Hay tres bolas ¿Y cuántas son rojas? Dos de tres y la probabilidad de que sea amarilla ¿Hay tres bolas? ¿Cuántas son amarillas? Una Y en la urna B si me sale cruz la probabilidad de que sea roja es tres rojas de siete y la probabilidad de que sea amarilla la probabilidad la probabilidad de que se salga cara y roja es un medio por dos tercios de que te salga cara y amarilla es un medio por un tercio la probabilidad de que te salga cruz y roja es un medio por tres séptimos y la probabilidad de que te salga cruz y amarilla es un medio por cuatro séptimos ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que te salga roja? De que te salga roja es que te salga roja si sale cara más que te salga roja si sale cruz es decir la probabilidad de que la bola sea roja independientemente de la cara que me haya salido en la moneda es un medio por dos tercios más un medio por tres séptimos y la probabilidad de que te salga amarilla puede ser que salga amarilla habiendo salido cara antes o que salga amarilla saliendo cruzante sería un medio por un tercio más un medio por cuatro séptimos ya está ¿Vale? 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 ¿Vale?